En ejercicios de resistencia de más de una hora de duración es importante hidratarnos con bebidas isotónicas. Las bebidas isotónicas aportan hidratos de carbono y glucosa, sales minerales y electrolitos. También tenemos que comer y ingerir otro tipo de hidratos de carbono, como puede ser fruta natural, algo de frutos secos, salados, que nos aportarían sodio que solemos perder debido a la sudoración. Otra manera de aportar hidratos de carbono puede ser en forma de geles, pero el gel no se puede unir y no podemos beber bebida isotónica, se tiene que acompañar con agua. ¿Por qué? Porque los geles aportan hidratos de carbono y la bebida isotónica también y un exceso de azúcares o hidratos de carbono puede sentar mal a nivel digestivo. Los geles no llevan apenas sales minerales. En este caso sería necesario tomar sales en forma de pastillas.